Yolanda, hay que decir que muy poca gente sabe que esto es algo prevenible y que puede tratarse a tiempo. Principalmente tenemos que decir que ACV forma parte de la cuarta enfermedad, por así decir, que causa más muertes en Paraguay. Hay dos palabras claves. Uno, prevención y dos, tratamiento a tiempo. Pero vamos a arrancar con el tema de factores de riesgo. Vamos a comentarles que entre los factores de riesgo se encuentran carga genética, la hipertensión, también diabetes, colesterol alto y el tema de los triglicéridos que de repente mucha gente no tiene mucho control normalmente sobre estos puntos tan importantes. Hay un tiempo prudencial más o menos de hasta cuatro horas y media en que el ACV se manifiesta y empieza a dar los síntomas. ¿Cuáles son? Hay que estar atentos sobre cómo se manifiesta acerca de los cambios bruscos. En primer lugar, paciente con dolor de cabeza máximo en su intensidad. También tenemos que mencionar que presenta la boca torcida, pierde la fuerza de un lado del cuerpo, empieza a pronunciar mal las palabras, tiene poco entendimiento. Estos son signos claros de alarma que tienen que hacer que sus familiares o sus allegados, gente que está cerca de la persona, lo lleve rápidamente a un centro asistencial para que pueda ser asistido en tiempo y forma. Lo más importante es cómo prevenir este tipo de accidentes cerebrovasculares. Como siempre, control de presión arterial, el tema del colesterol, también los triglicéridos, reducir o eliminar el tabaquismo, llevar una vida saludable, incluir rutinas deportivas y por supuesto buenos hábitos de alimentación. Solamente un 20 a 23% de los pacientes que llegan hasta el nosocomio son candidatos para recibir el procedimiento porque justamente esto les decía que muy poca gente sabe cómo reaccionar ante estos signos de alarma que no son todavía muy conocidos. De repente uno pasa estos signos de alarma como inadvertidos, como un simple dolor de cabeza muy intenso, pero hay que estar muy atentos a estos signos que presenta el ACV. Bueno, excelente. Gracias. Completo reporte de Juan Cáceres sobre este tema.